hola de nuevo bienvenido un día más a mi canal GADES SURVIVAL y mi nombre es JL hoy vengo a presentaros un cuchillito que lo tengo hace un tiempo que fue un regalo y lo tenía ahí en un rincón y he decidido sacarlo entre los cuchillos no era el que tenía pensado de presentar pero digo bueno lo voy a presentar vale se trata de de este cuchillo es un cuchillo americano vale este cuchillo es el easy jg5 un cuchillito que está inspirado en el cuchillo Nesmuk del escritor y explorador George Washington un cuchillito que tiene unas dimensiones bastante contenidas vale y que os voy a dar en este momento las medidas vamos a revisar un poquito la funda la funda es una funda muy muy normalita vale una funda de de cuero muy normalita muy sencilla está bien hecha pero como ya os digo a mí este tipo de funda no este tipo de funda a mí no no me gusta no me atrae mucho la atención vale bueno os voy a dar la funda aquí y os voy a dar la medida de lo que el cuchillo en primer lugar vamos a coger el largo de la hoja que es 12 con 2 centímetros en segundo lugar vamos a coger el ancho del cuchillo que es 3 3 con 3 3 con 3 centímetros el grosor este cuchillo este cuchillo tiene un grosor que no estamos no estamos acostumbrados normalmente al típico cuchillo de 5 o 6 milímetros este tiene solamente 3 milímetros de grosor y el cuchillo en total mide 24 con 3 centímetros en total vale este cuchillo está hecho en en acero 1095 que es el el típico el típico acero que utilizan los americanos un acero que un acero que es muy bueno un acero un acero fuerte un acero duro por eso que a pesar de que sea que tenga solamente 3 3 milímetros de grosor pero el acero es un buen acero es un buen acero duro este acero el único inconveniente que tiene es que es propenso a oxidarse por eso siempre le ponen una capa de algo ¿me entiendes? este en este caso está como lo que ellos llaman el lavado o lavado a la piedra ¿vale? lavado a la piedra que no sé lo que será un algo que le con un producto con algún producto o algo que le pondrán o algo y hacen este esta especie de capa aquí que es para protegerlo que es el metal para que no se oxide ¿vale? ¿vale? ¿de acuerdo? es el típico acero que utilizan los americanos cuando lo utilizan los americanos pues por algo será porque ellos son muy forofos de esto y muy fanáticos de todo lo que es la caza el buscar el aventurerismo este que tienen por decirlo de alguna manera ya me invento una palabra aventurerismo bueno el mango es de mi carta marrón ¿vale? enterizo con 3 tornillos allen un agujerito aquí para el cordón fiador ¿vale? y un cuchillito que no pesa mucho es un cuchillito que este cuchillo no está no está hecho para dar macheteo ni ni eso es se puede batonear perfectamente con él porque igual que se batonea con otros cuchillos más finos como los mora o se puede batonear con este perfectamente ¿vale? pero no es un cuchillo que tenga peso para poder machetear ni nada de eso está muy bien para procesar para procesar alimentos es estupendo tijerito para procesar madera este cuchillo para eso es estupendo es un cuchillo muy muy bueno para eso ¿vale? un cuchillito muy manejable ¿eh? incluso para los cazadores para deshoyar animales también por el tipo de hoja que tiene y la verdad que es un cuchillito que que está muy bien ¿vale? pero ya os digo es un cuchillo que no es el típico cuchillo contundente a los que estamos a los que estamos acostumbrados ¿vale? bueno como como bien os dije creo que no me he saltado nada más del cuchillo como bien os dije a mí esta funda este tipo de funda a mí no 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 me gusta por lo tanto ni corto ni perezoso como yo estoy haciendo también mi espinillo con el tema del cuero y todo eso que le he cogido le he cogido el cuchillo a hacer las cosas no me salen perfectas todavía porque todavía tengo mucho que aprender pero he cogido y le he hecho yo mi propia fundita que esta fundita me gusta más una fundita de cuero de este tipo ¿vale? tipo pistolera creo que se llama ¿vale? y y será hecho copiándome de un diseño que vi por youtube de otro cuchillo así de este estilo y pues nada en corto ni perezoso pues me me lancé me lancé a hacerla ¿vale? ojalá me ha salido un poquito ancho pero vamos tal la próxima vez pues me saldrá un poquito mejor pero vamos se coge perfectamente ¿vale? y el cuchillito quedaría así un cuchillito que por lo menos a mí me gusta más el porte lo vas a llevar el porte va a hacer un porte alto ¿vale? porque las correas y por aquí metía va a hacer un porte alto y esta fundita es una fundita que que me gusta más para este cuchillo ¿vale? ya me diréis ustedes qué pensáis espero no no haberme acertado nada del tema del cuchillo ¿vale? ¿vale? pues nada más que deciros espero sacar pronto un vídeo porque la verdad es que no tengo tiempo para sacar vídeos por eso no he sacado uno antes y a ver si en estos próximos días pues saco otro vídeo ¿vale? bueno pues nada más aquí os dejo el cuchillito ¿eh? el AXI JG5 cuchillo americano con el acero 1095 ¿vale? el cuchillo que además corta muy bien nada más compañeros eh... decidme qué pensáis de... del cuchillo y... hasta el próximo día donde os presentaré nuevas piezas un saludo a todos y gracias por ver mi vídeo si os ha gustado ya sabéis darle al like eh... suscribiros eh... y... espero que os haya gustado un saludo a todos compañeros y... a los 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 los